El meta es 1-1. Saber Noticias visitó el Colegio Bilingüe Diana O.S. de Cali. Conocimos el modelo académico que los ha llevado a ser la mejor institución del país, Calendario B, en los últimos años. También hablamos con Esperanza Rivas, fundadora y directora. Ella nos compartió parte de la historia de este plantel educativo. El bilingüismo es uno de los pilares fundamentales de esta institución y se enseña a través de experiencias sensoriales. Les contaremos sobre una actividad pedagógica que mantiene concentrados a los estudiantes por espacio de media hora diaria. Los cumpleaños de directivos, docentes y estudiantes no pasan desapercibidos en este colegio, pues forma parte de una estrategia que busca fortalecer las competencias afectivas. Espere la pregunta curiosa en nuestra sección Pregúntele al Profe. Esto es Saber Noticias, un espacio donde la educación también es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Saber Noticias. Hoy transmitimos desde la ciudad de Cali, específicamente en las instalaciones del Colegio Bilingüe Diana O.S., institución que durante los últimos años ha alcanzado el puntaje más alto en las pruebas Saber 11 del calendario B. Pero, ¿cuál es el éxito del modelo académico que aplica este colegio? En el siguiente Infórmele, contamos. Desde la entrada, el Colegio Bilingüe Diana O.S. transmite alegría y tranquilidad. La institución constituye un legado familiar y está liderada por mujeres, razón que según sus directivas los ha llevado a ser los mejores del país. A nivel administrativo, a nivel de docentes, la gran mayoría son mujeres. Eso hace también que sea un trabajo mucho más maternal. En el colegio se imparte una educación basada en la amistad con respeto. Allí los estudiantes ven a los docentes como miembros de su propia familia. Nuestros docentes son amigos, más que docentes, son amigos de cada uno de nuestros estudiantes. Esto hace que la relación de ellos sea absolutamente cercana, hace que las clases sean amenas, hace que el ambiente de aprendizaje de los niños sea un ambiente tranquilo, un ambiente feliz, un ambiente cálido. Más que de pronto ver la educación como un negocio, lo vemos es como un aporte muy significativo para nuestro país. El empeño por impartir una educación de calidad los ha llevado a obtener resultados exitosos. Más que trabajar por unos resultados académicos o unas pruebas de estado, lo hacemos por cambiar la historia y la calidad de vida de muchos estudiantes, que pasan por nuestras manos, por nuestra institución, que lo hacemos con todo el amor, con toda la vocación. Expertos en el tema resaltan el aprendizaje significativo que se imparte en la institución y a su vez analizan el repunte que ha tenido en los últimos años. El Colegio Diana O.S. de la Ciudad de Cali se ha caracterizado por estar en los primeros puestos en el ranking de los colegios a nivel nacional. Pero no solamente se ha caracterizado por estar en los primeros puestos, sino que en varias de sus áreas, sobre todo en matemáticas, se ha consolidado como el primer puesto en los últimos años, con puntajes astronómicos. Por ejemplo, en el 2015, con 34 estudiantes, obtuvieron un promedio de 87.82. Eso es astronómico, un puntaje deseado por todos los colegios del país. Y en el 2016, como si fuera poco, sus resultados pasaron la barrera de los 90 puntos, con 93.77 en promedio con sus 30 estudiantes. A Diana O.S., felicitaciones por estos resultados y que se sigan manteniendo como una de las principales fuerzas educativas del país. Estas cifras se reflejan en sus egresados, pues muchos de ellos se destacan en las universidades más reconocidas del país como estudiantes competentes para la vida. Uno de los pilares del Colegio Diana O.S. es el bilingüismo. Estuvimos en una clase de inglés en donde con estrategias pedagógicas enseñan hábitos como la puntualidad. El método académico es denominado bilingüismo sensorial. Se aplica en todas las áreas, menos en español y matemáticas. Parte de la estrategia es pensar y hablar en inglés todo el tiempo, a tal punto que el director de bilingüismo aclaró la decepción que hizo para realizar esta entrevista en castellano. Sí, ha sido un poquito difícil porque los estudiantes en los 8 años, ellos nunca me han escuchado hablar en español, ni siquiera siendo director del grupo de ellos. Con los padres de familia, si hay algunos que son bilingües, lo hago también en inglés. Los padres que prefieren que lo hagan en español las reuniones, pues los hago en español. Pero delante de los estudiantes nunca les hablo en español. Y pienso que eso nos ayuda muchísimo porque cuando estamos en una conversación, aparece vocabulario que tal vez no conozcamos, podemos aclarar las dudas, practicar la fluidez, todo lo que hacemos. Los resultados del proceso se han visto reflejados en la prueba SABER-11, al igual que en exámenes internacionales. La mayoría de universidades les piden 65, 70, 75, pero cuando son en el exterior les piden más de 100. Entonces por eso muchos de ellos sacan puntajes. El año pasado el puntaje más alto fue 116 y ahí el 60% fueron por encima de 100. Los celulares tienen un espacio reservado en el aula. Colocamos los teléfonos, nos separamos de ellos porque realmente estamos en el colegio y la idea es aprender sin necesidad de la distracción del teléfono y separarse de ellos siempre y cuando es bueno de vez en cuando. Todo lo anterior hace del Colegio Bilingüe Diana OS una institución con educandos capaces de interactuar en un mundo globalizado. Detrás del éxito de esta institución hay una responsable. Ella es su rectora de Esperanza Rivas que durante 33 años ha inculcado una educación basada en la amistad con respeto que además fortalece el trabajo en equipo. Conversamos con ella y nos contó parte de la historia del colegio. Veamos. Esperanza Rivas es una visionaria mujer que siempre soñó con aportar a la sociedad desde la educación. Es rectora y fundadora del Colegio Bilingüe Diana OS de Cali, institución que se mantiene como la mejor del país calendario B. El colegio fue creciendo, creció tanto y se hizo tan bueno y tan hermoso que en este momento tenemos 1.200 estudiantes. Nos contó qué es lo que le inculca a diario a sus estudiantes desde la parte administrativa y pedagógica. Pienso que la base del éxito del colegio es la organización. Yo personalmente soy una persona muy organizada, muy disciplinada. Los niños los quiero mucho, soy maestra y con base en este principio de pedagogía, de que soy maestra, he hecho todo lo que nos ha llevado a tan buenos resultados al colegio y a los niños. Su trabajo y vocación la han llevado a compartir con cada uno de ellos como si fueran parte de su familia. Eso es para mí como un regalo que Dios me dio y esa felicidad inmensa que ellos mantienen cuando me saludan, cuando me abrazan. Yo paso por los salones y todos al tiempo me saludan, los salones son abiertos, pero todos son hermosos. La comunidad educativa del Colegio Bilingüe Diana OS reconoce la labor de Esperanza Rivas que por más de 30 años ha venido trabajando por formar jóvenes de bien. Siempre ha luchado por llevar este colegio adelante y me parece que una persona muy trabajadora piensa muy bien en el desarrollo que vamos a tener los estudiantes y nos apoya para que ese desarrollo se vea representado en nuestros resultados. Es como una mamá, un apoyo incondicional para nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida desde el grado en que llegamos hasta 11 y siempre un medio para tener algo incondicional que sabemos que siempre nos va a estar apoyando y nos va a estar guiando el camino de la excelencia. Dice que constantemente tiene el reto de hacer que las clases sean dinámicas y entretenidas. Doto las clases de muy buen material didáctico porque eso lo aprendí cuando estaba estudiando normal, cuando estaba haciéndome maestra y me enseñaron muchas cosas. Tuve una profesora muy buena de ayudas didácticas, me motivó muchísimo y el colegio tiene aulas inmensas llenas de material didáctico que traemos y hacemos. Tengo una persona especializada todo el tiempo haciendo material didáctico y dotamos estas clases para que las clases de los niños sean una fiesta. De la mano de Esperanza Rivas, el Colegio Bilingüe Diana OS de Cali seguirá consolidándose como uno de los mejores del país. Desde el Colegio Bilingüe Diana OS enviamos un saludo desde Cali a Saber Noticias. ¡Chao! Asesorías Académicas Milton Ochoa ofrece esta prueba para estudiantes de décimo y undécimo con 108 preguntas en las áreas de Biología, Química, Física, Ciencia, Tecnología y Sociedad con una estructura similar a las evaluadas en las pruebas a ver. Como valor agregado, la prueba se podrá retroalimentar a través de videos donde un docente experto en el tema explicará las respuestas. Para mayor información comuníquese ya a nuestra sede principal en Bucaramanga al 671-4214. Recuerde, 671-4214. También puede visitar nuestro portal web www.miltonochoa.com.co Saltando, descubrimos la naturaleza. Saltando, aprendimos a jugar. Aprendimos a reír. Saltando, descubrimos la libertad. Descubrimos nuestras habilidades y algunos de nuestros talentos. Saltando, aprendimos a librar obstáculos. Aprendimos a enfrentar el miedo. E incluso, descubrimos que el riesgo nos brinda enormes satisfacciones. Saltar ha sido parte primordial de tu vida. Hoy queremos ayudarte a dar un salto aún más grande. Un salto que te hará más competitivo y te permitirá llegar más lejos. Ya arranca nuestros cursos preuniversitarios. Atrévete a saltar. Visita ceinfes.com del Grupo Milton Ochoa. Gracias por continuar con nosotros. En el Colegio Diana OS, las clases de Biología también tienen un espacio para el aprendizaje significativo. En el laboratorio, los estudiantes, a través de experiencias sensoriales, aprenden los temas vistos en el aula de clases. Esta es una clase de aprendizaje significativo en ciencias naturales. Aquí los estudiantes aprenden sobre fisiología animal. Tenemos la experiencia sensorial. Creemos que a través de los sentidos se aprende mejor lo vivencial, lo significativo hace que el niño interiorice y pueda vivir ese conocimiento que ha adquirido. Según el docente Jairo Vanguero, lo que se busca es profundizar conocimientos desde lo vivencial. Y esta experiencia de tocar, de vivir, de vivenciar, de untarse, por así decirlo, de los animales, de estos seres vivos, hacen que ellos realmente interioricen el conocimiento, vayan comparando, ¿sí? Hacemos una biología comparativa de los grupos y que ellos tengan, como digo yo a veces jocosamente, tengan algo que decirle a sus nietos respecto a qué son estos animales y todo lo que vamos viendo en el colegio. En esta ocasión, estudiaron los moluscos y encontraron detalles curiosos del pulpo. He aprendido que ellos son unos animales muy complejos y muy inteligentes. Pues ellos usan estos tentáculos, los tentáculos y las mentosas especialmente para atrapar las presas y comer. Ellos tienen como un tipo de pico de loro aquí en esta parte. En esta parte pues como lo compramos ya vacío, sin los órganos, pues no trae el pico tampoco. Entonces, sí, es como un loro. Entonces la presa va llegando así y él lo envuelve en los tentáculos y con el pico la va despedazando y se la va comiendo. Por su parte, Álvaro José Santos asegura que lo aprendido en clases como estas jamás se olvidará. Por ejemplo, aquí tú lo puedes ver, lo puedes sentir. Esto se te queda en la cabeza. Es una experiencia que tú vas a recordar y que vas a contar desde cuando ya seas grande, tú vas a recordar esto y le cuentas a tus hijos, ¿cierto? En cambio, digamos, una clase así en el tablero, pues no, eso solo queda en el cuaderno. Estas prácticas ayudan a darle al estudiante una visión de lo que será su perfil profesional. Fuimos testigos de una actividad muy particular. Se trata de la lectura silenciosa, un espacio en donde todos los estudiantes del colegio deben leer durante 30 minutos. La intención es cumplir con un plan lector que a final de año alcance los nueve libros leídos. A las 7.30 de la mañana, el silencio invade los salones del colegio bilingüe Diana Oese. Durante 30 minutos, los estudiantes leen concentrados los textos que forman parte de la colección de ejemplares que deberán culminar antes del cierre del año escolar. Un estudiante, y no solamente un estudiante, una persona que lee, está abierta a aprender todos los días un poco más. Por lo tanto, nosotros incentivamos la lectura desde preescolar hasta 11. Los niños leen de acuerdo a su grado. Un mes se lee en español, un mes se lee en inglés. Esta actividad es denominada lectura silenciosa y es considerada uno de los pilares del modelo educativo de la institución. Al estudiante le encanta y va enamorándose cada vez más de la lectura. Van viendo, se van volviendo como autodidactas, cada vez leen más. Y eso es bien, no solamente para este colegio, para toda persona que le guste la lectura es muy bueno que no pase un día sin haber aprendido algo. Además de fortalecer el hábito de la lectura, la jornada es una estrategia para inculcar la disciplina. Claro, ellos son disciplinados. Desde pequeñitos les vamos enseñando porque es que a ver una persona que no sea disciplinada no llega lejos. La disciplina, la constancia, hace que sean grandes profesionales, que algún día sean las personas buenas que van a dirigir este país. La actividad se realiza durante toda la semana y al finalizar el curso, los estudiantes completarán nueve libros leídos tanto en inglés como en español, lo que facilita su desarrollo cerebral y cognitivo. El cumpleaños es una fecha que no pasa desapercibida en el Colegio Diana OS. Con homenaje se celebra este día especial y la intención es fortalecer las competencias afectivas y ciudadanas de los miembros de la comunidad educativa. Con esta camiseta se identifican quienes cumplen años en la institución. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños a ti, cumpleaños feliz. Yo le he preguntado a gente de otros colegios si ellos realizan eso, o sea, ponerse una camisa en el día del cumpleaños y pues la gran mayoría me ha dicho que no, o mejor dicho, la mayoría de todos me han dicho que no. Y es algo muy bonito, muy especial porque es como que todos te reconocen y todos te felicitan. No solo los estudiantes son homenajeados, los docentes y directivos también se han involucrado en la estrategia. Muy especial porque todos abrazos, felicitaciones, lo hacen sentir muy rico y uno se recuerda a estos días acá en el colegio que se lo celebran y lo hacen sentir especial para los estudiantes cuando ellos se ponen la camiseta en el día de ellos, la pasan muy bien, muy rico. Esta actividad, idea de la rectora Esperanza Rivas, sirve para fortalecer las competencias afectivas y ciudadanas. Tratamos de enseñarles a los muchachos la importancia de estos días y actividades y que ellos la recuerden y la compartan con los amigos y los compañeros. En el colegio, un cumpleaños es sinónimo de fiesta. Durante todo el día, los agasajados reciben regalos y sorpresas de sus amigos. Me llevaron con la excusa de ir a revisar allá, ir a revisar cómo estaban audiovisuales, porque al día siguiente justamente cumplía años un profesor y le íbamos a hacer una pequeña celebración ahí. Y entonces cuando entramos, yo entré como de quinto, me recibí toda esa aúlla, toda esa música, así todos esos aplausos. Yo me sentí impactado. Los docentes del colegio enseñan a los estudiantes a ser más sensibles, valor indispensable en la formación de un ser humano integral. A través de la danza, estos estudiantes aprenden a desarrollar sus destrezas y habilidades comunicativas. La clase está incluida en el pensum académico y tiene su calificación al igual que las demás asignaturas. Hola, soy Esperanza Rivas, rectora del Colegio Bilingüe Diana O.S. de Cali. Los invito a ver Saber Noticias. ¡Hey! ¡Sí usted! Amigo estudiante, lo invitamos a que visite nuestra página web. Es muy fácil. Solo tiene que ingresar a www.miltonochoa.com.co Actualícese con toda la información en temas académicos de Colombia y el mundo. Allí encontrará un enlace directo a nuestras redes sociales. Interactúe con nosotros a través de Google+, Facebook, Instagram y Twitter. Asesorías Académicas Milton Ochoa, Expertos en Evaluación. No te prometemos que vas a dirigir una empresa importante. Que vas a ganar un gran premio de música. O que vas a obtener una medalla olímpica. No te prometemos que una banda te busque. Que vas a tener acciones en la bolsa de Nueva York. O que vas a ser una famosa bailarina. Tampoco te vamos a prometer que vas a ser modelo. Que vas a ser una distinguida diseñadora de modas. Que te buscarán para ofrecerte trabajo. O que vas a obtener el mejor ICFES del país. Solo te prometemos que entrenaremos y reforzaremos lo aprendido durante 11 años de vida académica. Entregándote herramientas y tips para lograr la meta que te has propuesto. Inscríbete. Nuestros cursos pre-ICFES están a punto de iniciar. Visita cainfes.com del grupo Milton Ochoa. Asesorías Académicas Milton Ochoa ofrece una serie de simulacros que le permitirá a las instituciones educativas del país evaluar a sus estudiantes de décimo y undécimo por competencias en Matemáticas Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas Lectura Crítica Inglés Y Ciencias Naturales Las pruebas son similares a las aplicadas en el examen de estado. Divididas en prueba diagnóstica, prueba de seguimiento y prueba final. Con estos simulacros, los estudiantes podrán conocer su rendimiento a través de un moderno sistema de video respuestas que les permitirá retroalimentarse y saber si respondieron acertadamente. Para mayor información comuníquese ya a nuestra sede principal en Bucaramanga al 671-4214 o al 018-180-871. También puede visitar nuestro portal web www.miltonochoa.com.co Nuestros asesores estarán listos para atenderlo. Cali es conocida como la capital de la salsa y aquí los estudiantes aprenden los pasos básicos de este baile. En Saber Noticias le seguimos el ritmo a los jóvenes de secundaria que gracias a la danza aprendieron a interactuar socialmente. ¿Se imagina un colegio donde bailar y ser feliz sea igual de importante que ir bien en matemáticas o español? Pues bien, esta es la filosofía del Colegio Bilingüe Diana OS de Cali, lugar donde la formación académica se complementa con los ejercicios artísticos. Es muy importante lo artístico o lo que es lo didáctico porque no simplemente tiene que ser lo rígido y lo fuerte la disciplina del trabajo, sino que la persona que está estudiando se alimente también de cosas que le gustan para que lo que estudie sea también bien recibido, es decir, que sea dando y recibiendo lo que a ellos les gusta. Allí saber bailar salsa, bachata u otro género musical tiene su calificación, por lo que los estudiantes deben dar lo mejor de sí. Y es muy bacano porque nos ayuda a divertirnos, a salirnos un poco del tema de lo que es el colegio como tal, de estudiar y todo y nos ayuda un poco a todos. Además de divertirse, los jóvenes potencian actitudes y destrezas que les permite comunicarse mejor e interactuar con su entorno. Al principio no bailaba y me daba pena hablar con gente, pero ahora soy más social y me gusta venir al colegio en general. El arte incluye expresión corporal, lo que es la parafernalia, el trabajo de manejo de escenarios, sonrisas, cómo se presenta usted frente a una persona, frente a las personas que lo están viendo. Entonces nosotros les enseñamos no solamente a bailar, sino que a expresar con el baile lo que sientes. Las clases de arte también les enseñan a trabajar en equipo, saber dialogar y sobre todo tener sentido de pertenencia por su institución. Los estudiantes caleños le hicieron una pregunta muy curiosa al docente Eduardo Guevara. Esta es nuestra sección Pregúntele al Profe. Hola profe, quisiera saber por qué el cielo es azul. El color es una sensación que nuestros ojos captan dependiendo de las longitudes de onda, de las ondas electromagnéticas que llegan a él. Los materiales pueden dispersar o reflejar la luz y nuestros ojos vemos las longitudes de onda que inciden en ellos. La luz blanca tiene todos los colores. La luz del sol cuando inciden los objetos se dispersa o se refleja de distinta manera. A nuestros ojos llegan las longitudes de onda cortas o largas. Si son algo cortas tienden a verse de color azul, si son más largas tienden a verse de color rojo. De manera que materiales incoloros como el aire y el agua reflejan y dispersan las ondas de distinta manera. Mira, si reflejan más las ondas de color azul, pues nosotros tendemos a ver esos materiales azules. Por eso el cielo y el mar se ven azules, aunque el agua y el aire sean incoloros. Una vez más demostramos que Saber Noticias no tiene fronteras y llegamos hasta donde hayan historias en pro de la educación. Desde las instalaciones del Colegio Bilingüediano S y acompañada de sus alumnos, los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Saber Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!